Hola amigos, vamos a ver hoy el tema de la seguridad en Internet. Hay muchas personas que dicen que Internet no es seguro, en parte es verdad, sobre todo si no se sabe utilizar. Si sabes utilizar Internet, pues toma las medidas de seguridad, las que se pueden tomar a nivel de usuario y no hay mayores problemas. Bien, en primer lugar vamos a ver qué es esto de la seguridad. Bueno, cuando yo meto datos en Internet, cuando a mí una página me pide mi nombre, mis apellidos, mi teléfono, esos datos cuando yo los envío, cuando yo doy el Enter, la tecla Enter, eso navega, decimos navega por Internet. Bien, esos datos si la página no es segura, si la página no es segura, puede ser robados cuando van navegando por Internet. Estamos hablando de segundos, milésimas, o sea, estamos hablando de brevísimo espacio de tiempo que esos datos cuando van navegando te los pueden robar. Entonces eso es muy delicado, sobre todo en los temas de los bancos y demás. Vamos a ver entonces cuándo una página es segura y cuándo no lo es. Bien, en primer lugar aquí tenemos la dirección, tenemos la dirección de la página. En este caso estamos en Google y vamos a ver ahora cuándo una página es segura y cuándo no. Tenemos que fijarnos especialmente aquí en las primeras letras, en HTTP. Cuando se nos dice HTTP, esta página no tiene el nivel de seguridad. O sea, es una página normal, pero no tenemos que meter datos personales. No tenemos que meter datos personales. Bien, pues vamos a comprobar entonces ahora, vamos a hacer una prueba y vamos a entrar en una página que sea segura para ver cómo podemos distinguir lo que es de lo que no es segura. Entramos, por ejemplo, en el PCCaja de la caja de Canarias, que todos conocemos. Y vamos a comprobar si es una página segura. Bien, en primer lugar estamos aquí, fíjense que aquí todavía en la parte de entrada es una página normal, no es una página segura. Bien, pues ahora vamos a entrar en el PCCaja, que lo utilizamos para gestionar nuestras cuentas y aquí cambia absolutamente todo. Fíjense en primer lugar que aquí tenemos HTTPS. Con HTTPS sí que nos damos cuenta que la conexión es segura. Hay navegadores, en Internet Explorer, te aparece aquí a la derecha, te aparece también un candado cerrado. Bien, pues fíjense que aquí nosotros tenemos HTTPS y aquí, si yo pincho, estamos en Mozilla, en Mozilla Firefox, aquí. Bueno, pues aquí me dice, está conectado a la caja de Canarias, que pertenece a la caja, etc. Y aquí me aparece también el candado cerrado. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esta pantalla? Me está diciendo que la conexión es segura, que cuando yo meto algún dato personal, mis contraseñas, mis claves, etc., pues que no hay ningún problema, que nadie me va a robar esos datos por el camino. Por tanto, recuerda, página segura, la que tiene HTTPS, en Internet Explorer te aparece un candado cerrado, por aquí a la derecha, después de la dirección, y en Mozilla, pues pincha sobre el esto y te da los datos de la página en la que estamos, también con el candado cerrado. Bueno, pues eso es todo de qué tienes que tener en cuenta a la hora de navegar.